Voy a leer unos poemas de mi poemario, Poemas Ingenuos. Lucet, sintiendo el disgusto de la existencia, la pena de estar ausente, mis versos tocan tu cuerpo, tus suspiros me abrazan. Declarando, a través de la música, de la poesía sin palabras, un amor que pasó a la inmortalidad sin detenerse en la muerte, sin detenerse en nada. Nadiesda, nos separó la distancia y escuché canciones que no llenaron mi vacío. La distancia siguió creciendo sin dejar que naciera el olvido. Mis cartas se transformaron en versos, pero ellos nunca te tocaron. Así, seguiré escribiendo, aunque mis versos no te toquen, y yo jamás cuente que te escribo. Balbina, quiero una mujer que sirva verduras en la mesa cuando piense en mis fantasías sexuales. Que me hable de feminismo sin dejar de ser femenina. Que sea silenciosa cada vez que escribo un poema, que no me pida que lo explique. Que le gusten los trenes, montar a caballo y las frutas exóticas. Y que abra suavemente las piernas para escribir en ella el punto final de mi poema. Alex, quisiera fotografiar orgasmos a través de la ventana. Sentir tu pubis en los sonidos del tiempo, en el silencio de la música. Trascender entre polvo y espejo. Reír a lo Charlie Parker y escapar despacio de la caja de Pandora. Suspirar profundo, muy profundo entre tu ropa. Solamente eso. Mariel, despacio, en las sombras. ¿Qué me importan los sábados si puedo amarte de lunes a domingo?